NINTENDO NEED Con los Super 16 Bits de Super Nintendo Con Super Mario World, el juego más jugado de todos los tiempos Super Mario Kart, agárrate Una apasionante carrera con tus personajes favoritos Y una última hora, la estrella del momento Super Mario All Stars Cuatro juegos en un solo cartucho elevados a la superpotencia De los Super 16 Bits Con Super Mario Bros. 1, 2 y 3 y los levels Todo Mario y mucho Mario De Nintendo